La situación de crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia los problemas estructurales que aquejan esta sociedad y quienes más lo sufren son aquellos que viven en condiciones de precariedad y pobreza. Las mujeres cabeza de hogar, las personas en condición de discapacidad, las mujeres y hombres adultos mayores, los niños y niñas que deambulan por las calles y caminos sin ningún sustento. Ellas y ellos son los que en este momento no pueden cumplir con las exigencias del decreto dado por el gobierno colombiano sin ninguna garantía de sobrevivencia durante la cuarentena. Su lógica de prevención solo beneficia a los más ricos y tiene como consigna sálvese quien pueda. Por eso exigimos garantías socioeconómicas y que así podamos enfrentar como sociedad la pandemia con una cuarentena en condiciones dignas, humanas. Exigimos el fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria con provisión gratuita de medicinas. La protección al empleo mediante subsidios a nóminas sin tener que llegar a la suspensión o terminación de contratos. La garantía de un ingreso básico como subsidio a los desempleados y desempleadas. Servicios públicos gratuitos, incluyendo el internet por tres meses, aplazando así el pago de todo impuesto. La refinanciación de cualquier crédito e hipotecas. La creación de un banco de alimentos con regulación en sus precios. Estas medidas exigen el concurso de todas las fuerzas de la nación, el compromiso del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y regionales, la participación del sector financiero y los grandes empresarios para salvar la economía sobre la base de salvar la clase trabajadora. Colombia se ha construido por la fuerza, la voluntad, el sacrificio y, sobre todo, del trabajo abnegado de las grandes mayorías. Con el pueblo y por el pueblo, salvemos a Colombia. FARC. Una nueva forma de hacer política.